Buenas tardes, Europa, constitución americana, buenos días, vamos a hacer la segunda toma de las fiestas de Bilbao, a ver que les parece nuestro respectivo pañuelo, les voy a grabar para ver como se pone allá atrás, ahí, en el Teatro Arriaga, a ver que les parece, nos vemos en un rato. Buenas tardes, aquí en la plaza de La Arriaga, allá, con bastante, a ver a qué hora se empieza esto, una media hora más y seguimos por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!